Entiende usted, tuvo una experiencia paranormal muy, muy inquietante en la casa de la Quintrala. Sí, en la casa de la Quintrala, no en la casa, en el costado de la iglesia de la Agustina, por la calle Agustina, donde estaba antiguamente el restaurante Pollo Dorado, ese subterráneo, antiguamente era la caballeriza de la Quintrala. Entonces ahí estaban los esclavos que se maltrataban a veces, y evidentemente que ahí hay una serie de energía que es muy fácil captarla. Tanto que los cuidadores ya no lo admiten a nadie porque le dan instrucciones de edificios que no es en Pollo para que la gente lo visite. Yo lo he visitado dos o tres veces y evidentemente en una ocasión se produjo un cambio de temperatura. Caminamos dos metros, cambiamos la temperatura. Y yo dije, no, debe ser alguna corriente de aire, no tiene ninguna importancia. Y así ya estábamos en una mesa psicobuestra conversando, yo estaba solo a un lado, y las personas que me entrevistaban estaban al frente. Y de repente siento que a mí alguien de atrás me aprieta los hombros fuerte. Ya déjense molestar de mi vuelta. Bueno, cuando el rato de pez nuevamente pasó por segunda vez. Puse que aquí no hay nadie más que nosotros cuatro. Efectivamente no había nadie más que nosotros cuatro. Y además también se sienten algunos ruidos, permanentemente gemidos. Muchos lamentos. Hay algo, una presencia permanente. Ahora, yo no soy un hombre que capte con mucha facilidad. O sea, realmente tiene que haber una manifestación muy importante para que yo me acuerde. Como me pasó una vez, me acuerdo yo, en Lácula, una ciudad que está a 60 kilómetros de Roma, que yo fui para allá porque conocí al obispo, el lugar que había sido anuncio apostólico aquí en Chile. Y precisamente fuimos a ver un caso de investigación de una eventual posesión demoníaca. Don Hugo, me gustaría que habláramos de eso a la vuelta. Y también de importantes conversaciones que tuvo con Felipe Camiruaga poco antes de su muerte. Te vamos a hacer un breve alto. Seguimos con más mentiras verdaderas. Noche de jueves, acá en la red. Daroch, hablando de uno de los grandes enigmas que tenemos como seres humanos, ¿no? No saber qué hay después de la muerte. Ustedes han tenido experiencias de vida, han tenido momentos muy importantes que forman parte de esta discusión, ¿no? Don Hugo, antes del corte, usted nos relataba acerca de un exorcismo que produjo. Yo me recuerdo que esto fue en el año 1980 o 81. Yo estaba en Europa, en Roma. Y iba a Lácula porque visitaba al arzobispo de Lácula que había sido anuncio apostólico aquí en Chile. Y en una ocasión me dijo, mire, yo quiero que me acompañe porque está realizando una investigación de una eventual posesión diabólica. La iglesia exige que frente a una eventual posesión diabólica hay que escuchar primero la ciencia y realizar una serie de investigaciones para que no haya una equivocación. Lo acompaño y efectivamente llegamos a un lugar, una pieza grande, al fondo una niñita, en una cama niñita de 12 o 13 años, su madre al lado de dos tipos macizos que la sujetaban, por si acaso quería agredir a alguien, y un sacerdote que estaba rezando. La primera sensación fue de frío. Y yo dije, no, esto es el susto. Le dije, mire, te voy a estar muy atrasado. Pero de repente el niñita miraba de un lado a otro. Y yo cometí, empecé cometiendo un error por inexperiencia. Y le pregunto, ¿qué es el niñito? Y me contesta una voz un tanto diferente a la niña que me dice, ¿y a ti qué te importa? Noté que me lo dijo en castellano. La niña no hablaba castellano. Y enseguida la niña empezó a hablar de la Biblia. Y empezó a hablar de la Biblia con una versación imposible en una niña casi en la alfabeta de 13 años. Y empezó con una pistola de San Pablo, creo que fue la de los romanos. Y hablaba, por ejemplo, llegó y dijo en griego, en latín, en él todo es pecado, refiriéndose a Adán. ¡Qué cosa más rara! Y enseguida pasó al Génesis y hablaba de él, de él. Él trajo la libertad al hombre, trajo la autonomía, trajo realmente la independencia para poderse deshacer del yugo que los tenía sometidos a Dios con todos sus preceptos. Refiriéndose a la serpiente y representaba al diablo. Y así yo sigo hablando la niña. Si estaba en hebreo, griego, latín, italiano y castellano. En un instante habló un latín perfecto. Y mi latín es muy malo, es de arrabal, napolitano, del siglo XIII nomás. No entendí. ¿Alguna siguiente? No, ni me dijo. Lo que quiero decir es tal cosa. Y de repente empieza el sacerdote que estaba leyendo el ritual, dice. Y sobre todo la voz de los profetas que son los dos hombres elegidos para hacer voces de Dios. Los voceros de Dios, los hombres, si hasta los burros profetizan. ¿Y qué pasa? Que hay una cápita en la Biblia que se lleva el caso de la burra de Balán. Una burra que profetizaba. Eso lo sabe muy poca gente. ¿Cómo lo sabía la niña? Entonces yo le dije ahí, le dije, monseñor, le dije, en realidad no cabe la menor duda de que aquí hay una presencia diabólica. Aquí hay una posesión abierta. No puede ser que se sepan todas estas cosas. Entonces yo le dije, pero en un momento no alcanzó a terminar la frase el arzobispo. Y de repente la niñita se echó hacia atrás. Y empezó a subirse como una oruga por la pared. Y al final... Empezó a reptar por el muro. Claro. Puso el ojo en blanco, brazo en cruz, pie hacia abajo, más o menos una cuarta por sobre la cabecera de la cama. Tanto es así que uno de los caballeros que está ahí con ella pasó la mano. Y le advierto la cosa, que ahí fue algo espantoso, porque estuvo alrededor más o menos de un minuto y medio sin decir nada. Y de repente baja lentamente y se pone a dormir tranquilamente. Y esto fue evidentemente, ya bueno, ahí decretaron que debía hacer su resursivo, se hizo un resursivo y efectivamente sanó a la niñita. Pero para mí lo que más me llamó fue el manejo de varios dios. Aún más, un detalle. En una parte no habló en hebreo, ni en arameo, sino que habló en griego, latín, italiano y castellano. Entonces me dice, ¿cómo? ¿Si el hebreo y la biblia? No, esa parte de la biblia que es una epístola había sido escrita en griego y no en hebreo.